Importante es la medida que nosotros, el pueblo de Venezuela debe tomar en sus hogares. Ya que sabemos que el consumo eléctrico, la demanda eléctrica en el sector residencial en Venezuela es muy importante, es la mayor. Y no se corresponde con la realidad de los patrones de otros países. En Venezuela la revolución logró no solo entregar más de un millón de viviendas, sino al aumentar el poder adquisitivo del pueblo, al tener el pueblo mayor posibilidad de comprar artefactos eléctricos para llevar una mejor vida, bueno, ha aumentado el consumo eléctrico dramáticamente. Hay un gráfico que te... Allí son las barras del consumo eléctrico en Venezuela. No son comparables con las de Brasil, las de Argentina, las de Perú o las de México, son muy superiores. Ustedes lo ven allí a simple vista, se nota. De manera que, haciendo una vez más el llamado para el consumo eficiente de la energía eléctrica, aquí me acompaña el viceministro Manuel Contreras, ingeniero, ya que el general Mota Domínguez está allá en el Guri, está con nosotros también el ministro de Educación, Rodolfo Pérez. La decisión que ha tomado el presidente, entonces, es volver al uso horario de cuatro horas menos con respecto al meridiano de Greenwich. Y como ustedes saben, es el meridiano que pasa por allá, por Londres, un sector llamado Greenwich, y de allí se toma como referencia, y hacia el oeste, en este momento nosotros estamos en cuatro horas y media menos, vamos a pasar a cuatro horas menos con respecto al meridiano de Greenwich. Entonces, volvemos al uso horario del paralelo de 60 grados oeste de Villa de Cura, y, bueno, esto se traduce en lo siguiente, es muy sencillo, para la población, para los venezolanos. El día primero de mayo, en la madrugada, es decir, termina el día 30 de abril, y en esa madrugada del primero de mayo, a partir de las dos y media de la madrugada, usted adelanta su reloj media hora. Si se despierta a las ocho de la mañana, usted pone su reloj a las ocho y media. Si se despierta a las seis y media, usted pone su reloj a las siete. Tan sencillo como adelantar media hora el reloj. Esto va a permitir que podamos aprovechar mejor la luz del día, de manera que no va a atardecer tan temprano. Esto va a favorecer mucho al oriente del país. Está anocheciendo muy temprano, porque además va anocheciendo de este a oeste, por ejemplo, en el Estado Sucre, en Margarita, en Anzuate, y las actividades turísticas se ven limitadas por el horario, y esto va a facilitar eso. Pero en toda Venezuela, esta hora, perdón, esta media hora que vamos a ganar de luz solar, va a permitir un mayor ahorro en el consumo eléctrico, ya que es en las noches, a partir cuando la gente regresa, de sus trabajos, de sus estudios, en un país donde el empleo es pleno y prácticamente con índices de desempleo muy bajos, y donde hay 10 millones de compatriotas estudiando, cuando regresan a sus hogares es cuando más encienden las luces, encienden los aires acondicionados. De manera pues, que vamos a adelantar esta hora. Esto lo estuvimos analizando, hay que hacer unas reuniones, gracias a este ministerio.